¿Qué es la que hay? Corillo, yo soy Chente y bienvenidos a una edición bien especial de Mazacote, especial porque hoy, a diferencia de otros episodios, tengo a dos invitadas en vez de a una. Y eso va a ser brutal. Son actrices, comediantes, escritoras, creo que personalidades de radio. Y ya mismo vamos a conocerlas, pero antes... Bueno, tú eres un actor porno retirado, ¿no? Sí. ¡Wow! ¿Tú has visto? ¿Conocen mi trabajo? ¡Wow! Me encanta, me encanta, de verdad. Soy, ¿ves? Ya, arrancando con el pie derecho. Ya estamos en confianza, claro. Pero antes de conocerlas, quiero darle gracias a mis auspiciadores, primordialmente al Hospital Panamericano. Hace como cuatro meses yo empecé a colaborar con el hospital, ayudando las áreas damnificadas de la isla, y me comprometí a compartir la línea de ayuda del Hospital Panamericano, porque no todos los daños han sido físicos, han sido el techo, que si perdí mi casa, que si el árbol cayó encima del carro. Hay otros daños que son psicológicos y sé, porque me toca de cerca, que hay personas que tienen, que están teniendo unos días o unos pensamientos negativos y exhorto a todas esas personas que se sientan identificadas o a las personas que tengan amigos, que estén en esa situación, que llamen a esta línea de ayuda, que está abierta siete días a la semana, veinticuatro horas al día, el 9, el 787-945-568. 787-945-568. El Hospital Panamericano está para ayudarte. Llamar no significa que te van a integrar en el hospital. Esto es una línea de ayuda. Los exhorto a llamar sin miedo. Esto es algo bien importante para mí. También quiero darle gracias a las personas responsables de que el internet aquí funcione, de que estos podcasts que duran una hora, una hora plus, a veces hasta dos horas. Ejemplo, la entrevista a Farruko, que estuvo brutal, tienen que escucharla o verla. Este arriba es gracias a Aeronet, un internet que yo tengo entendido que tenemos como tres billones de gigas. Consigan Aeronet si ustedes quieren un internet digno de ver todo lo que ustedes quieran, incluyendo pornografía. Genial. Aeronetpr.com. Incluso vintage, de las que tú, en las que tú aparecías. Esas son un poquito más lentas. Sí, eso es de colección. No, lo que pasa es que como la filmación, por razones obvias, es breve. Claro. Pues lo ponen lento para que sea más duradero. Y también quiero darles gracias al corillo de Phone Boutique & Coffee Shop, que son las personas responsables de que yo tenga un celular digno de recibir mensajes de texto, llamar, ver el internet, estar pendiente de todas las cosas que ustedes me escriben en Twitter, etcétera, etcétera. Vayan a Phone Boutique & Coffee Shop en la avenida Ponce de León, frente a La Poli. Y denle like en Facebook a Phone Boutique & Coffee Shop. Ahora bien, les voy a presentar a... Esto siempre es emocionante para mí, porque usualmente yo me siento con otros boricuas, personas que conozco un poco la carrera de estas personas, pero siempre es bien emocionante conocer a alguien aquí. Así que espero que la pasen súper bien. Les presento a Nashla Bogar. Muy bien. Y a Chedi García. Este, pregunta que te hago. Bogar. Sí. ¿Tú eres familia de Humphrey Bogart? Totalmente. ¿De verdad? Sí, sí. Cuéntame. No, lo que pasa es que él se puso, si soy actriz, bueno, está en las venas. Él se puso Humphrey Bogart para que sea más comercial el apellido, y por eso es que ya no nos linkean, pero sí, sí. Él es Bogar originalmente. Claro que sí. Ok, muy bien. Lo Bogar de San Pedro. Lo Bogar de San Pedro. Lo Bogar de San Pedro de Macorí, de allá de República Dominicana. Quiero, porque a mí sé que me voy a envolver hablando con ustedes, el motivo de que están en la isla, están promoviendo una película llamada Las Mujeres Son Iguales, que estrena, por lo menos en la isla, este jueves. Sí. Que es, yo creo que esto sube hoy mismo, o sea, estamos hablando de Pasado Mañana. Ajá. ¿De qué se trata esta película? Bueno, es una comedia, una comedia romántica, tiene sus cortecitos también dramáticos, y es una comedia que trata de cuatro mujeres que se hacen amigas, se conocen, se cuentan un poquito su vida, sus problemas. Claro, que originalmente, siempre le doy paso a Nashla cuando comienza a hablar de la película, porque esta película es la segunda parte, es como si fuese una saga. Nashla estuvo en la número uno, yo me integro en la número dos, que son dos películas completamente diferentes, pero básicamente es eso, cuatro amigas que se conocen y que inician un viaje, un fin de semana, para liberarse de sus esposos, sus novios, sus conflictos, y en el camino gozan muchísimo. Toda la película es en este fin de semana. Este fin de semana, sí. Tu personaje, Chedi, yo leí esto en el comunicado, y quisiera que lo comparemos brevemente con quien tú, porque tú eres la mamá del humor. Sí. O sea que, me llamó la atención, porque yo sé que tú eres la mamá del humor, te dicen la mamá del humor. Me dicen así, la mamá del humor dominicano, porque aquí debe haber una mamá de, ¿no hay una mamá del humor aquí en Puerto Rico? Me viene a la mente, hay varias actrices, pero no hay nadie que está coronada. Genial. Hay un nicho en el mercado, Chedi, o sea, este es tu momento. Bueno, me viene a la mente a Huilda Calvia, me viene a la mente a Huilda Calvia. Yo estaba pensando en, ay, Dios mío, que no se me olvide el nombre. Es que Angelina Yolino es de aquí. Dice ahí, Carmen Nidia, Carmen Nidia también tiene como, para mí, en mi mente, ese trono. Anyways, dice aquí que tu personaje, Pachi, se llama, es tímida, humilde, ama de casa, madre de tres niños, y su matrimonio no es prioridad. ¿Cuán cercano es eso a Huilda? Bueno, eso está contado a media. Ajá. Tiene parte de verdad, pero le falta otra mitad, y es el hecho de que Pachi sí es así, es una mujer humilde, de esas madres que cocinan, que están en la casa haciendo oficio, que no trabajan, que ella está completamente entregada a su familia, a su esposo. Pero hay un punto, y es que después que ella termina la jornada del día y va a la cama a esperar a su esposo bañadita, perfumadita, para cumplir con su otro rol de mujer, el esposo le da la espalda y comienza a roncar porque llegó cansado, porque está aburrido, porque estaba con sus amigos, porque sencillamente ya no tiene esa euforia de los primeros años en el matrimonio. Entonces, esa es la crítica. ¿Primeros años? Sí. Yo creo que la euforia no dura un año. ¿Por ustedes? ¿Por su mentalidad machista? Yo creo que la euforia dura como ocho meses. Oh, Dios. O sea, la euforia, estamos hablando de tener coito sexual múltiples veces al día. Sí. ¿Al día? Cocinar, sí. La euforia. Correctísimo. Ah, claro. Exacto. Vaya veces al día. Guau, pero ocho meses es mucho. Sí. Bueno, en verdad yo dije ocho meses para yo impresionar. No, tú estás queriendo impresionar, de verdad. Sí, estoy lucido. Sí. Estamos hablando de horas. De take care. Mi euforia dura horas. La relación es como que, ok. Te vas a deshidratar. Sí. O sea. No crea. Bueno, no voy a profundizar esto, pero la re. Esta película es R. Esta es una película que puede verla un niño, un adolescente de 14 en adelante. Ok. Pero es irreverente. Es irreverente. Es una película que no es lo convencional. Nosotros somos todos muy irreverentes en esta película. Y para terminarte con lo de Pachi, al final ella se vuelve loca. El marido se vuelve loca en buen sentido. O sea, se va a divertirse y comienza a entender que ese hombre o se pone paella o, tú sabes, porque ya ella conoció otra vida, otro mundo. Ok. Que es lo que pasa muchas veces, que el hombre tiene que ponerse la pila con sus mujeres. Tú sabes que recientemente mi novia viajó a México. Uf. Y a mí me entró una pendejada. Como que, obviamente, o sea, yo creo que somos, ella y yo somos bastante progresivos. Pero es fuerte. Es fuerte esa dinámica. O sea, a mí el título de la película es algo que yo digo. Sí. Igual se utiliza a la inversa. O sea, todos los hombres son iguales. Es como el cliché. Sí. Me imagino que la uno, la uno. Es todos los hombres son iguales. Y tú saliste también. Wow, eres muy inteligente. Sí. Yo educo las cositas yo solito. Sí, yo soy el personaje que enlaza ambas películas. Ok. ¿Cómo se llama tu personaje? Yoli. Ah, espérate. Entonces, Yoli. Espérate, que me interesa mucho el tema de tu mujer. ¿Y qué fue lo que pasó? Sí, porque nos hemos quedado. Es que me gustó. No sé qué fue. ¿Qué fue lo que pasó? Cuidado, o sea, hay un descuido. Porque tú hablaste del tema en el momento en que yo dije que el esposo de mi persona, el esposo mío en la película me estaba descuidando. No, no, yo no estoy descuidando a mi novia en lo absoluto. Ella ve este programa. Pero nada, hay inseguridades. De momento tú te pones a pensar, diablo, a mala hora se acabó la euforia. Nosotros llevamos cuatro años. A mala hora se acabó la euforia, diablo. Ya se va para allá, va a estar con un chorro de amigas. Estaba en un bachelorette, en una fiesta de... De solteros. Que fue como, ¿para qué carajo tú te estás yendo a otro país a celebrar eso aquí, gallin, va? Yo nunca he entendido eso. Yo no lo entiendo. De verdad, yo no lo entiendo. No. Te voy a comunicar con Vero. Ya se llama Vero para que diga, mira, ¿qué carajo tú haces allá afuera? ¿Qué es eso? Otra cosa. Además, un peligro. El otro día estábamos discutiendo, yo le digo, porque ella es bien inteligente. Y ella es mucho más sofisticada que yo a la hora de discutir. Por ejemplo, yo estoy caminando en casa y veo... Yo soy un reguero de ser humano. Yo no soy muy organizado, que digamos. Bueno, ahora mismo en el estudio lo que se ve en cámara se ve bonito, pero detrás es un cagadero. Pues la cosa es que yo le digo, mamá, le grito. Ella está afuera viendo televisión o algo, afuera del corteo. Mamá, por molestarla. Las gavetas, siendo sarcástico, las gavetas, cuando se abren, se cierran también. Porque estaba abierta. Yo por entretenerme. Y ella me dice, ah, ¿verdad? Pues la basura se saca. Y la tapa de inodoro se baja. Y el hamper se saca la ropa. Y yo le digo, ah, pues no te preocupes, yo cierro la gaveta aquí. Claro. Nosotros tenemos, somos bastante tradicionales para algunas cosas, somos progresivos para otras. Pero yo frecuentemente digo que las mujeres son iguales. ¿En qué ustedes? ¿Cuál es como el cliché que les viene a la mente a ustedes cuando se dice eso? Que todas las mujeres son iguales. De que todas las mujeres son iguales. Lo que siempre, lo que siempre nos abordan cuando tocamos ese tema, cuando decimos el título de la película, es que todas las mujeres son iguales porque son muy posesivas, muy celosas, no sé qué. Siempre se van por ahí, por ese línea. Porque demandamos tiempo, cariño. Que demandamos tiempo, que somos demasiado sensibles, que siempre queremos que el hombre nos interprete y no. Que ya están, ustedes están así, encojonadas, con cara de molestitud. ¿Qué te pasa, mami? Nada. ¿Tú quieres que yo adivine? Dime lo que te pasa. Es que somos un ser complejo. Sí. Pero en eso está la belleza. Ahí está la riqueza de nuestro género. Bueno, hay una palabra que dice que las mujeres no estamos para ser entendidas, sino para ser amadas. Y eso creo que pasa en esta... Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. La mujer, la mujer, la mujer. Ay, no, yo soy pro hombre también. O sea, yo soy súper pro hombre. Tampoco así. Ay, no, no, no es así. Tampoco así. No es para maltratarlo, es para querernos. Ok. Vamos a hablar de Yoli brevemente. Ok. Aquí dice, en el comunicado, yo leí, que Yoli es madre soltera. ¿Eres madre? ¿En vida real? No. Bueno, tengo tres perritos hermosos. Ah, yo soy también en casa somos perronos. Bueno, ¿poca suerte en el amor en vida real? No, no, no. Yoli. No, no, pero en vida real. Ok, yo sé que, pero comparándolo en tu vida. Ah, ok. Comparando con lo... No, no, no. Tengo muy buena suerte en el amor. Y eres segura. Eres una mujer segura. Y me imagino que en la película hay una dinámica que tú trabajas en un mundo corporativo y trabajas con hombres y eres como... No, en la película realmente no es así. No hago un papel corporativo ni tiene que ver nada con temas de empresas. Es realmente al contrario. La primera película trata sobre tres hombres que se mudan solos y quieren una persona que les asista en la casa. ¿Qué pasa? Que ellos ponen el anuncio en el periódico y para República Dominicana cuando dicen asistente, es una asistente de oficina. Y esta chica llega a la casa a buscar un trabajo de asistente de oficina. Llega a ese lugar como para saber de qué se trata. Cuando llega, ve que es una casa donde viven tres hombres solteros, vueltos a un desastre. Entonces ella comienza a entender que lo que quieren es una chica doméstica que les ayude en las labores del hogar. Y ella ve el desastre y dice, espérate, déjame aprovecharme de esta situación. Y comienza, ella necesita el trabajo, es una madre soltera que no tiene cómo mantener a su niño. Es inteligente, es profesional y comienza a aprovecharse de la situación. Y cuando en el camino a ti te dicen, mira, o sea, me imagino que hubo algún grupo focal y dijeron, la gente está como que enfusca con el personaje de Nashla. Vamos a hacer la secuela. O sea, ¿cuándo sucede en este camino? Mira, te voy a explicar. Esta película es originalmente una película española que se hizo en los 90 y ganó de hecho Goya a Mejor Guión. La actriz que hace de mi personaje gana como Mejor Actriz en su época. Yo gané un premio en mi país por este personaje también. El personaje tiene un encanto a su alrededor, que obviamente para mí fue un gran privilegio interpretarla. Y la película se concentra en estos tres hombres tratando de conquistar a esta chica. Y ella tiene un temperamento contestatario con ellos y es bastante aprovechadora también de la situación. ¿Qué pasa? Que al terminar este proyecto, el productor, desde que compra la película, dice que quiere hacer una secuela porque él entiende que también las mujeres son iguales. O sea, esto es una idea que viene desde antes de rodarse la primera. Que Yoli sea el hilo conductor entre estas dos películas. ¿Por qué será? Me imagino que, yo no sé si ustedes llevan días de haciendo medio o llegaron hoy. Llegamos ayer. Llegaron ayer y han hecho entrevistas y eso. No sé si se ha tocado este tema, pero a mí me parece súper importante. La industria, nosotros somos vecinos. Puerto Rico y Dominicana son países que están bien cerca. Sin embargo, culturalmente yo siento que estamos apartados. Y hay una competencia. O sea, a mí me molesta que, digo, yo veo las películas y pienso que es genial. Y tengo entendido que ustedes producen cerca de 40 películas al año. Eso está cabrón. Es un aproximado. Pero el público en esta isla apoya grandemente al cine dominicano. Yo le hice esta pregunta a Denise Quiñones, ex Miss Universe. La conocemos, es un amor. Y ella me dijo que el apoyo se debe a que cogen estrellas, que como el modus operandi de dominicanas, que cogen estrellas de televisión y las ponen en cine. Y ya eso crea como un following. Sí, sí, sí. Sí y no. Ya el cine local está bastante establecido. Es una industria completamente establecida. ¿Qué tú crees? Bueno, mira, para ser honesto, yo creo que sí. Se sigue haciendo. Claro que en los últimos años han aperturado la cantidad de personas que van a cast y que no son tan populares, pero siempre usan como recurso poner figuras populares, conocidas. Porque, ¿qué pasa? Mucha gente, por ejemplo, critica el hecho de que pongan siempre la misma persona que son famosa en hacer cine. Pero cuando hay directores que han experimentado... ¡Waah! Mucho llorón. Exacto. Pero cuando han experimentado con figuras que son nobeles para darle la oportunidad, entonces no la van a ver la película. Claro, y te voy a... Esto es un problema que hay en todos los esquemas del mundo del entretenimiento. Sí. Porque, o sea, desgraciadamente el público... Voy a hablar del podcast. De este podcast o de los otros que yo grabo. Yo siento que yo tengo una responsabilidad cultural de mostrar arte y decir, mira, diálogo, mano, vayan este jueves a ver, las mujeres son iguales, esta película está brutal, una película hecha por dominicanos o cuando entrevista actores puertorriqueños, eso es importante. Pero yo también tengo que velar por mis habichuelos y tengo que entrevistar gente que... que la gente cliquee. Exacto. ¿Entiendes? Por eso es que a veces si me dicen, mira, yo toco flauta, tengo un talento cabrón tocando flauta. Pero yo no... ¿Sabes? Esto es dando y dando y es algo incómodo, es una realidad difícil de decir. Sí. De... Desagradable. Pero te voy a decir algo, es cierto lo que dice Chedi, sin embargo, por ejemplo, la misma brecha que arman o que generan las figuras populares de la televisión, les da chance a figuras nuevas empezar una carrera completamente fructífera. O sea, y te lo digo porque las películas que ahora mismo están siendo ojo internacional de críticas buenísimas en los festivales de Sundance y otros más. O sea, menciono Sundance porque es uno de los más populares dentro de los festivales así bien fuertes. Los actores son actores que vienen de carrera de actuación que no han sido nunca populares y son los que están dando de qué hablar internacionalmente. Están, por ejemplo, actores que por ahí tal vez tú no conozcas ahora porque todavía sus carreras están despuntando. Pero está ya Ser Michelén, Pepe Sierra, Lía Briones y la misma Iris Peinado, que aunque ya es una mujer bastante ya adulta, pero son sus primeras películas en República Dominicana. O sea, lo que digo es, antes no sucedía, antes solamente eran gente de la televisión, ya no. Eso está bien interesante. Pero Sundance, Sundance me dijiste. Sí, es uno. Es un ejemplo de arte, o sea, en donde se le da más prioridad al arte que al comercio. Claro. Yo siento que no se puede criticar el comercio, porque la gente, y con la música pasa más que con nada. Todo lo que está pegado es una mierda. O sea, ah, diablo, es bien fácil decir todo lo que, ah, yo puedo hacerlo de Bad Bunny, pero eso es una mierda. Sí, pero es que él está jugando en el juego del comercio. Exacto. Si tú quieres jugar en el juego del comercio, pues bienvenido, pero si tú quieres jugar en el juego del arte y a lo que tú consideras que es integridad artística, pues eso es otra cosa. Son categorías. Exacto. Totalmente. Eso es diferente. Ok. A mí me dijeron algo bien interesante. ¿Por qué me miras a mí? Porque me parece tan y tan bizarra tu situación, Nashla. ¿Por qué? ¿Por qué? Y me gustaría, o sea, si toco en un piso falso y no quiero hablar de eso, brutal. Está bien. Pero chequéate esto. A ver. Dama y caballeros, miren esta situación única en la cual Nashla existe. Tú estuviste casada con, déjame ver, espérate, déjame, no quiero confundir, o sea, tu ex es Frank Peroso. Ajá. ¿Qué? Frank sale en la película. Sí. Sale en esta película. Sí. Sí. Actualmente, tú estás, no sé si saliendo o estás casada. Estoy casada. Estás casada con David Mahler. Mahler. David Mahler, que es el director de esta película. De Todas las mujeres son iguales. O sea, qué triunfo que el título de esta película sea Todas las mujeres son iguales. Y no sé ni por dónde carajo hoy. Y se dé esta situación. Hay muchas formas de linkear, claro. Esta situación me parece genial. Me parece un triunfo de confianza. Totalmente. Me parece un gesto cabrón de amor. Y me parece... Pero, coño, awkward. Tiene que haber sido raro. No, no lo fue. No lo fue para nada. Tú lo hablas porque hay una escena amorosa entre Frank Peroso. Hay una escena amorosa entre Frank y David. ¡No! ¡Ah, pa' el carajo! Esto hay que verlo. Bueno, si hubiese sido así, tampoco fuera incómoda. Porque nosotros entendemos que somos profesionales. Y la interpretación es un oficio. Pero, pero en el caso de Frank, es verdad, es bastante bizarro porque él es uno de mis mejores amigos, si no el más. Nos conocemos desde hace... Yo conozco a Frank desde el inicio de mi carrera, desde el año 2004. Tuvimos una relación, pero fue justamente en el inicio de mi... O sea, en el inicio de nuestra amistad. Empezó como una relación, pero terminó siendo la amistad más noble y honesta que tú te puedas imaginar. Él está... Se casaron, pero ahora está friend zone. Ahora está en el friend zone. Sí, estamos así y él es... Todas las mujeres son iguales. Y él es uno de los mejores amigos de mi esposo. Ok. Ahí se te puso más oscuro, ¿verdad? ¿Cómo conociste a tu esposo actual? Lo conocí... No, no, no. Lo conocí en Buenos Aires. Él es dominicano, pero estaba estudiando en Buenos Aires. Yo voy a hacer un trabajo de una marca a Buenos Aires y nos conocemos. Hacemos un enlace directo. O sea, nos enamoramos desde el primer momento. Y al tercer día me pidió que me casara con él y me casé. ¿Al cuarto día? No, no. Realmente, al tercer día me pidió que me casara con él y yo tomé un avión de vuelta a República Dominicana. Un mes y medio después yo volví a casarme con él. O sea, 72 horas de amores. ¡Wow! ¡Qué brutal! Eso está bien. Ok. Pues a tú, las personas que compartieron escena, ¿eso fue raro? Como que eso es un test... Sí, siempre se siente. Aquí está el esposo actual, Dios mío, que es bochoso. La realidad es que se siente un poquito... Nosotros fuera de la situación de ellos, uno lo siente un poquito raro, pero ellos lo manejan tan normal que uno termina viendo... No sé si me doy a entender, porque a veces es la mentalidad morbosa de uno. Pero como ellos están en un... Tú sabes, esa es la realidad. Esa es la realidad. Yo, ¿sabes qué? Yo... Sí, porque uno comienza a pensar. Sí, como... ¡Ay, mírala, mírala! Pero luego no. Pero para nada. No, todo normal, todo bien. Ok, última pregunta del tema. ¿Cuál es el personaje de Frank? El personaje es Tito. ¿Y es algo tuyo en la película? Ya verás. ¡Oh, my God! ¡Oh! ¡Te encanta! Bueno, ahí tengo que verla ahora. Tengo que verla solamente para ser como que anda pa' el carajo. Y detrás de la cámara ahora mismo está el esposo. Vente pa' el carajo. Pero déjame decirte, déjame, me voy un poquito más lejos. La primera película que hemos producido, David y yo, donde él hace de director de la película y yo de actriz, es Rainbow, que vinimos a hablar de la película Puerto Rico justamente. En esa película yo tengo una escena de amor sexual, mucho más subida de tono que la escena que tengo con Tito. La dirige mi esposo como su primera, como su ópera prima de película. Y yo, mi primera vez, él dirigiéndome. O sea, fue, digamos que fue un hielo que rompimos ahí. Ok. ¿Cuántos días de filmación fue toda esa película para ti? ¿Entera o esa escena? No. ¿Cuántos días? O sea, en total, ¿cuántos días tú estuviste trabajando en esa película? ¿Más de 20? Sí, 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 26 días. Estoy seguro que tú estabas como que se acerca el jodio día de la escena de la amor. Sí, había una cosa, pero la habíamos trabajado como seis meses de antelación en conversaciones, en trabajo de ejercicio psicológico. Y realmente, cuando llegó ese día, fue todo menos el morbo de lo que estaba pasando. Yo siempre tenía esa, en esta película, ¿hay escenas de amor? Sí. Entre todos los personajes hay como escenas de amor. Por lo menos besos. Sí. Yo he trabajado un poco en cine, pero siempre me dan un papel como... Tipo que está por ahí, trabaja un día. Pero siempre he tenido esta curiosidad de... ¿Cómo? O sea, cuando hay besos. ¿Qué? Hola. O sea, yo no sé. Yo siempre actúo. O sea, yo siempre he dicho esto en el podcast. Que si a mí me dan un papel, y yo sé que el tipo es un villano. Yo, mi modus operandi de actoral es tan flojo que yo digo, tengo que ponerme así, soy malo. Yo soy horrible. Primer error. Sí, soy el peor actor. Ok. ¿Cómo funciona? O sea, el beso. Si tú te besas y te gusta, ¿eso es malo o está haciendo actuación del método? Mira, de beso, la que más te puede hablar eso es a ella. Sí. Porque realmente ella, casi en todas las películas, o sea, muchas películas, la he visto que la ponen siempre a... A besarse. Y a mí me dieron un beso. Cuéntalo. Yo te vi, yo te vi en un programa besándote con un tipo que tú siempre ibas y él no estaba y siempre te decían que te besabas con feo, algo así bien controversial. Sí, bueno, últimamente mi último beso fue con Villalobo, Leonardo Villalobo. Ajá, lo oí. En un programa de televisión allá porque yo me ha dado con besar a todos los hombres que me gustan en la televisión porque en el cine me han maltratado. Ok. O sea, si tú allá hacemos una película juntos, nos ponen a besar. Pobrecito Kenny. Entonces, quien te puede hablar de besos buenos es Nashla porque lamentablemente a mí me han dado unos besos que de ahí he salido para terapia y a ponerme cosas en la boca porque me he quedado mal. O sea, he quedado mal. Sí. Bueno, pues volvemos a tu cancha. Volvemos a mí. Porque yo... Ajá. Tú sabes que, te voy a decir, hay actores que físicamente a mí no me gustan, pero disfruto el beso de la escena porque estoy jugando a otra cosa. ¿Me explico? O sea, no quiero como marearte con eso porque, ay, me estás mareando, no me estás diciendo lo que es. No, no, a mí me encanta todo este tema actoral. Pero es así. Yo soy la persona gita, enamorada de él. Es así. O sea, si a mí me toca el personaje donde yo estoy dando la vida por este hombre, aunque físicamente a mí no me atraiga, yo tengo que jugarlo a eso. O sea, yo tengo que trabajar la verdad en ese sentido, que lo amo y me tengo que enfocar y prepararme para eso. La mente es muy fuerte. O sea, y tú trabajas eso en ese momento. Una vez pasa la escena, o pasa esa obra de teatro, lo que sea, tu mente vuelve otra vez a la versión original porque lo trabajaste con respeto. Tú sabes que a mí me pasó a lo que voy a decir por primera vez. Yo en una película me besé con un enemigo. Y luego te casaste con Cementina. ¡No! ¡No! Pero ¿el enemigo, el villano de la película o un enemigo de la vida real? De la vida real. ¡Uy! A mí me encantaría ver eso. Bueno, para que tú veas si uno tiene que meterse en el personaje. Fuerte. Bueno, lo que pasa es que había un actor que nosotros habíamos tenido una relación no amorosa, sino de amistad, y se rompió. Entonces, ya ese actor no me hablaba a mí, yo no le hablaba a él. Y nos buscaron para una película donde éramos protagonistas los dos. Y en esa película yo me besaba con él. Sí. Entonces, nosotros en el set nos hablábamos. Y ensayábamos, ven fulano. Y él me decía, ven fulana. Ensayábamos, hablábamos todo bien, pero cuando salíamos del set no nos hablábamos más. O sea, jugábamos a ser profesionales. Sí, sí, muy profesionales. Y de verdad, cuando tocaba, yo estaba muy nerviosa cuando tocaba lo del beso. Porque, verdad, o sea, yo tenía, además de eso, que amara al tipo. Ah, claro. Y esto fue un chisme. ¿Esto fue un chisme grande? No, nadie lo supo. ¿Tú sabías de esto? No, no, nadie. De hecho, nadie lo supo. Y lleguemos a la prensa en Dominicana. No, porque ella es una película de hace unos años y la gente no va a saber. Pero sí, sí fue una situación bien difícil para mí. Ok, ¿con qué letra empieza el nombre? No. Estoy tratando. No. Oye, ¿por qué te dicen la mamá del humor? ¿Tú tienes algún personaje? ¿Tú haces stand-up? Sí, yo hago de todo en mi país, pero básicamente la mamá es como el respeto. Yo lo comencé a decir que yo decía, mamá está piedra, mamá está roca. ¿Qué quiere decir eso? Perdón. Piedra, dura, roca, fuerte. Entonces yo decía, mamá está piedra, llegó mamá. O sea, y entonces era como el respeto de que otras comediantes me besaran la mano. Tú sabes que cuando tú eres la mamá hay que ir donde estés, a que tú le des. Entonces fue una forma, comenzó como una, una chercha, pero luego el público lo hizo de él. Y la gente comenzó, me cambiaron el nombre de Chedi y la gente en la calle me bocea, mamá. Tú sabes que yo traté de hacer eso con mi carrera. Es decir, yo soy el mejor comediante de Puerto Rico y del mundo entero. Pero la gente confundió mejor con el peor del mundo. Y te dicen peor, peor. El peor comediante de Puerto Rico y del mundo entero. Dios mío. Mentiroso. Pero esto fue una estrategia o salió... No, salió como parte, como un personaje de una mujer empoderada que ella es más fuerte que todo el mundo de los muñequitos. Yo soy siempre la que gano. Es un personaje fuerte que yo tengo en mi país que se llama mamá. Pero las mujeres se identificaron porque las mujeres quieren, le gusta el tipo de mujer que le transmite esa valentía. Y ya llegó un momento en que ya yo no lo pude controlar, no pude cambiarme el mote. Y ya en la calle me dicen, mamá, mujer, viejita, yo soy loca contigo, mamá. Yo mamá, yo mamá. Ay, pues viejita, o sea, los niños. Y a mí me ha encantado. Porque como que siento que sí, que... El país la ama. Que sí, que me gusta lo que me digan, mamá, me encanta. Y tú sales con cuántas regularidades... Tú estás en programas diarios, o sea, en televisión tú trabajas todavía regularmente. Yo he hecho programas, he hecho de todo a nivel de televisión, programas semanales, programas diarios, en diferentes horarios. En esta etapa estoy en un programa que se transmite los domingos, que se llama Bien de Bien, donde yo no soy la conductora, solamente tengo un segmento. Pero me he retirado un poquito de la televisión y pienso... Estaba diciendo eso a Najla. Pienso retomar, porque realmente yo soy una mujer que nací en la televisión, soy una mujer de televisión. Ahora tengo un interactivo radial que se llama A Toda con Mamá. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana estoy ahí. Un programa muy chulo, de humor, las mujeres llamando, nosotros siempre llevando también orientación. Y el cine, que es una carrera más que se adhiere a mí, porque yo jamás me imaginé que haciendo cine, ni que iba... Yo me consideraba una mala actriz. Y de hecho, yo le contaba que mi primer casting para una película no lo obtuve. Ay, es que son malísimos. Sí, pero también yo me puse muy nerviosa. Es la sensación más patética del mundo. Es una cosa horrible. Y yo pensaba que no me llamaban, hacía muchas películas y no me tomaban en cuenta. Yo creía que era muy buena comediante, mala actriz. Hasta que se me presentó un rol dramático. Y ahí, gracias a Dios, fue que se abrieron las puertas. Esta es mi teoría. Para los comediantes en general, hacer cine. Yo creo que somos vagos, por naturaleza. Esto es mi creer. Esto es una teoría. No te estoy diciendo vaga para ninguna circunstancia. Pero yo creo que quizás yo, mi trabajo de hacer comedia, yo hago stand-up. Es lo único que yo siento que hago bien. Y pues, para mí se me hace fácil, es natural, no tengo que actuar. Soy yo, digo, par de rutinas, boom, nos fuimos. No me aparto de mi realidad y hago un poquito de dinero haciéndolo esto y lo otro. Entonces, cuando voy a un casting, me parece tan difícil como que, ah, espérate, yo tengo que hacer de otra persona. ¡Eh, a rayos! Entonces, siempre hay algo también en la parte de atrás de mi cerebro que es como que tienes que ser funny. Entonces, como que se me hace súper difícil luchar contra ese instinto de tratar de payasear. ¿Cómo lograste vencerle? Porque estoy seguro que lo tienes. Estoy seguro que tienes ese instinto de tratar de ser graciosa en ese primer papel dramático. ¿Cómo lo venciste? Bueno, sí, es una interesantísima pregunta, tú sabes. Y creo que me la han hecho muy poco. Porque realmente uno termina siendo un payaso, haciendo tantos personajes. Y también yo siempre hice personajes muy populares. ¡Astracanes, grandes! De mujeres que, ah, tú sabes, así, ah, tú sabes. ¡Ay, tú me encanta! Así es. Esto me encanta cuando dices, ah, ah. Sí, así. Y esos personajes así, que yo, uy, entonces, estridente, loquísima, que cuando llego al escenario, ah, que todo. Entonces, como que la gente está loca, la loca, la loca. Yo al principio dije, guay, me gusta que me digan loca, porque los locos los recuerdan mucho. No hay vaina que tú te acuerdes más que un loco. El loco se muere y tú, tú te acuerdas el loco. O sea, el loco es lo que más se inmortaliza en la memoria de la gente. Claro, es verdad. Y empezaron a decirme que yo era bien total, bien loca. Y a mí me gustaba que me dijeran loca, porque yo dije, voy bien, voy bien, porque quiero crear esa adrenalina, de esa locura, que la gente sepa que yo soy capaz de lo que sea. Que la gente nunca se sorprenda. Y entonces comencé a hacer esos personajes también bien controversiales. Pero, ¿qué pasa? Cuando paso al cine, yo me sentía muy presionada, porque yo decía, comencé con un drama, y yo decía, si lo hago mal, si lo hago bien, me catapulto. Pero si lo hago mal, me van a enterrar viva y no voy a poder hacer otra película. O sea, yo me la estaba jugando. Yo hubiese preferido iniciar con una comedia, porque yo, una comedia, yo estoy en mi terreno. Y entonces, en ese momento, cuando el director, yo no tengo tampoco formación actoral, yo no vengo de Bellas Artes, yo soy empírica, que tampoco tengo los elementos para saber cómo hago las cosas. O sea, nada, yo no tenía noción de nada. Pero sí me ayudó mucho, que yo tuve un buen director. Y yo recuerdo que la primera vez que yo castié, que yo hice la primera escena, no quedó. Y él me dijo, mira, quítúmbame todo eso de la televisión. Bájale. Bájamele las manos, bájamele los gestos, bájamele esa estridencia. Sí, yo también actúo así como que, oye, pero, ¿y para dónde vamos a comer? Porque yo no sé para dónde vamos. Ajá, nosotros hablamos mucho con las manos. Claro, y hay que bajarlo, porque la cámara está aquí. Exacto. Entonces, él me dijo que le bajara, que tratara de que fuera algo desde aquí y moverme lo menos posible. Y me dio como referencia varias películas que han ganado premios de mujeres. Y él me dijo, observa los movimientos de ella. Ella dice mucho, porque todo lo que ella dice, lo dicen desde adentro. Yo hablaba desde afuera. Pero yo tenía tanta hambre de ganarme ese personaje, que fue como un método autodidáctico, porque yo comencé a ver esa película. Y yo la miraba, o sea, yo vi una película y no le daba la mente de actuación. Pero como ya yo estaba en él. Le empezaste a analizar. Yo comencé a verla y yo decía, wow, pero esa tipa está diciéndole a ese tipo. Hazaroso, desgraciado. Y esa tipa, lo único que, tú sabes, o sea, así, quieta, tranquila. Y yo que soy tan... Y entonces yo comencé a practicar y a bajarle esa intensidad y a saber que el cine menos es más. Y... Qué difícil. Y fue un proceso difícil. Fue como haciendo la película y entrenándome al mismo tiempo. O sea, yo hice la película en un proceso de entrenamiento para cine. Y gracias a Dios me salió, me salió bien esa película. Estás trabajando todavía muy bien. Sí, sí. No, y no solo eso. Esa película ganó muchos premios, tanto en mi país como fuera. Y fue un antes y un después. ¿Qué película fue, perdóname? Se llamó La lucha de Ana. ¿Y tú eras Ana? Yo era Ana. Ana es una mujer que le asesinan a su único hijo. O sea, tu primera película, tú fuiste la prota. Y gané. Ay, yo me cago en cine. Esas son las... Pero te digo, o sea, ella viene de la televisión, pero se ganó su papel. Ya lo sabes. A eso es que voy con el tema de, está bien que es una figura de la televisión, pero se gana su papel. Sí, sí. Hay que fajarse. Como quiera hay que fajarse. Sí, sí, sí. Porque si eres de la televisión, pero tú no te fajas, no importa tampoco. Nashla, te tienes que ir en 10 minutos porque te he entendido que tienes un vuelo. Sí. Pero tú también haces... ¿La están pasando bien? Chulísimo. Yo la quiero que se acabe. Ajá, yo la estoy pasando brutal. Yo creo que... De hecho, yo quiero que me deje el avión ahora mismo. Sí, sí, sí. Mira, tengo entendido que al igual que Chedi... Sí. Ha hecho cine, teatro y televisión. Sí, sí. Y radio. Y radio también. También. Hablemos del teatro. Yo, a mí sí me gusta el teatro. Yo he hecho más teatro de lo que he hecho cine. Me fascina, me fascina el... La... Recibir inmediatamente. La vibración. Como que, ok, lo estás haciendo bien porque me estoy riendo, estoy aplaudiendo. Sí. Exacto. Y cuando lo comparo con cine, me parece tan atrevido hacer cine porque uno está como... Yo no sé. Nadie, el director... Es raro. En mi experiencia, nunca el director me ha dicho, mira, lo hiciste bien. Sí. Quizás es un indicador de algo. Pero, pero... O sea, es raro. A veces son estilos. Ajá. Es raro que el... Porque también el director está pendiente. Ok, la luz está bien, el sonido está bien. Ah, ok. Ok, la... Se vio bien, se vio bien. Pero quizás no está pendiente a tu rostro, a tu movimiento. Entonces, claro, eso se debe también a que hay poco presupuesto. Sí. Y no tienen quizás un director actor al estilo de otro. Pero esa discusión de comparar teatro con cine me fascina. Sí. ¿Qué tú opinas de esa? ¿Qué te gusta más? Siempre ha sido muy controversial comparar ambos espacios para actuar porque tienen los dos lenguajes totalmente diferentes, como tú lo has dicho. Lo que pasa con el teatro es que el teatro te da una gratificación instantánea que no se paga con nada más que no sea teatro. O sea, cuando tú entregas al 100%, que se te eriza la piel tratando de lograr ese personaje, que no hay cortes, que tú tienes que sentir en orden y que tú tienes que sentir de principio a final sin interrupciones, entregando siempre una función distinta a la anterior, porque tú nunca lo vas a hacer igual. Tu corazón palpita con otro tipo de frecuencia en el otro día y en la otra función. Por eso siempre hay como funciones más inolvidables que otras. Cuando tú estás haciendo la peli... Sí, yo estoy en el viaje que los domingos son horribles, que los domingos no sirven para hacer teatro. Para hacer teatro. No he tenido como buena experiencia. Allá, por ejemplo, en Dominicana, no sé si aquí también lo dicen, que las segundas funciones siempre son peligrosas. Sí, la primera es buena. La primera es buenísima. La segunda es peligrosa porque tú vienes confiada de la primera. Y la tercera es la... ¡Yes! ¡Liciste bien! Y para mí, cada función tiene su encanto. Yo, el teatro al principio no era mi preferencia con respecto a actuar. Yo preferí estar en cine, pero una vez me dieron papeles de teatro. ¿Qué te digo? O sea, claro que sí. Es el alimento del actor. Es una manera muy artesanal de trabajar tu profesión. ¡Guau, qué bonito! Sí, es hermoso. Es hermoso. Es básicamente como tejer tu canasta. O sea, el corazón se te llena con otras cosas. El cine, igual. Tiene la misma verdad, los mismos métodos, pero es más técnico, es más frío. Es... Es más comer, es más vendible. Es más vendible. Es realmente... Hay algo que tiene una ventaja del cine sobre el teatro y es que perpetua en el tiempo. Tu trabajo se queda perpetuo. Eso puede ser malo también. Malo, claro. Por eso es bueno también empujarse. Si Ana no hubiera quedado bien, qué malo sería que... Ana es perpetua. Qué horrible. Sí, pero también si tú haces una mala película y te vas creciendo, tratando de alejarte de la mediocridad, termina siendo una gran biblioteca de tu historia. O sea, tú terminas teniendo un recurso de ver cómo creciste también y que la gente haya sido testigo de eso también. O sea, si tú lo tomas en serio, este trabajo, tú vas a tener tu vida literalmente proyectada en celuloides, ¿sabes? O sea, como en pantalla grande. Pero, por ejemplo, el teatro tiene eso, que tiene la gratificación que no la tiene el cine. O sea, que ambas tienen sus ventajas y su desventajas. Tienen un superpoder, cada una tiene un superpoder. Ustedes dicen mucha mierda. Sí. ¿Sí? Claro que sí. Sí, mucha mierda. Te deseamos mucha mierda. Mucha mierda esta noche. A mí me encanta. A mí me encanta que me digan buen provecho cuando estoy... Me fascina, ¿sabes? Me siento como especial. Y me encanta que me digan mucha mierda. Para cualquier... Aunque a veces me lo dicen para el podcast. Como que, ay, mi pareja me lo dice mucho. Tengo podcast hoy, voy a entrevistar a una muchacha. Mucha mierda. Mucha mierda. Ah, qué brutal. O que se te rompa una pierna. Eso lo dice. Pero tú sabes de dónde vienen esas expresiones. Sí, mucha mierda. Yo, yo... Ok. Yo digo mucha mierda de dónde viene y tú dices... No, no, no me sé la de la pierna. Yo tampoco sé la de la pierna. Por eso te mandé a ti a joder. Pero me imagino, me imagino que fue algún buen actor que se cayó de algún sitio y se rompió la pierna, pero fue la mejor función. Y la gente que le encantó. ¡Wow, qué buen teatro! Pues dale, ¿por qué se dice mucha mierda? No, pero tú lo sabes. Ok, lo que yo he escuchado es que en los tiempos de antes la gente iba al teatro en carroza y con caballo y cuando se llenaba el teatro, pues tú salías de la obra y hay una peste de mierda bien cabrón. Todos los caballos. Si hay mucha gente, hay muchos caballos, hay mucha mierda. Así que te deseo mucha mierda. Sí. Bueno, antes de despedirte, quiero repetir que esta película se llama Todas las Mujeres Son Iguales. Estrena, por lo menos en Puerto Rico, este jueves. ¿En Dominicana ya está en cine o el jueves está? Ya pasó de estar en cartelera. Ya tuvimos como algunos tres meses o tres meses y medio en cartelera, que eso es muchísimo para la cantidad de cines que tenemos y la cantidad de películas que llegan. O sea, que ahora están mucho más relax. Ya saben que la película es buena. Sí, sí. Ya la hemos disfrutado muchísimo allá y claro que sí, a la gente le encantó la película. Comparte, nosotros tenemos aquí muchos fanáticos que estoy seguro que las van a querer saber cuáles son sus redes sociales antes de que te vayas. Claro, la mía es arroba Nash Labogar, como se escribe. ¿Tú lo vas a escribir ahí para que la gente sepa cómo es? No, 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 lo voy a poner. ¿Sabes qué? Lo voy a poner abajo en la descripción. No, no, Cintillo no. Porque yo subo estoy mismo. Cintillo es muy 90, ¿verdad? No, es que no tengo tiempo de editar. Yo pongo esto junto al sonido con el video y se fue. Ah, pues abajo. Abajo en la descripción. Abajo aquí. Si se me olvida, por favor, escríbanme en los comentarios y yo voy a estar pendiente. Yo soy la primera que te voy a escribir. ¿Se te olvidó poner? Claro que tú vas a estar pendiente. Bueno, ojalá, dale, por favor. Si quieres te puedes ir, me gustaría quedarme contigo hablando, aunque sean 10 minutos más. No hay problema con ustedes. Sí, sí, no hay problema. No, no, no. Yo me voy. Ella se queda para la premiere de mañana de Todas las Mujeres y yo me voy a Nueva York porque vamos a presentar Colao, que es una película que está en cartelera actualmente. Ah, guau. Donde yo soy la protagonista también, junto a... Pero que mucho ustedes trabajan. Ah. ¿Junto a quién? ¿Junto a quién estás, perdón? Estoy junto a Raymond Pozo, Miguel Céspedes, Manny Pérez. El director es framperoso. Esa es la película. Por supuesto que sí, ajá. Y es una comedia romántica. Hay muchas otras figuras importantes del cine. Es una comedia romántica para toda la familia, donde se mezcla el campo, la ciudad, un rico café y el amor. Guau, pues felicidades, síganla en las redes y vayan a ver esta gran película a partir del jueves. Y tú me tienes que prometer que la próxima vez que yo venga a Puerto Rico, tú y yo tenemos que tener una conversación larga y tendida. Porque siento que tú vas a terminar en actuación. Dale, dale. Ojalá y así sea. O no. Yo creo que sí. Siento que sí. Ojalá y así sea. Muchas gracias. Y hablar de la vida. Triunfo. Bienvenida. Cuando quieras, la próxima película que tengas la promueve. Y ahora, cuidado con toda la producción. Chacho, esta producción aquí hay. Director, dirección, producción. Esto es parte. El equipo, el equipo. Ella está agachada. Cuidado con la cámara, cuidado con producción. Ahí está. Móvete para este, móvete para este. Claro, claro que sí. Que tengas buen viaje. Buen viaje. Hasta luego, un placer. Mucha mierda. Mucha mierda. Ok. Yo leí en una pequeña biografía. Déjame apagar este otro micrófono. Háblame un momento. Sí, sí. Uno, dos. Aquí. Que tú, por un periodo de tu vida, consideraste ser monja. Uh, sí. Yo imagino que en mi entrevista te han preguntado esto, pero me parece súper interesante. ¿De dónde salió esto? Bueno, lo que pasa es que yo vengo de una familia que antes era muy católica. Ahora son protestantes. Y entonces, uno de mis mejores amigos se fue y lo despedimos. Tenemos un grupo de jóvenes y él se fue para una congregación para ser sacerdote. Entonces, en ese momento yo tenía un poquito la mente un poco revolucionaria. En el sentido de que yo quería como hacer obras de caridad para la sociedad, involucrarme con cosas en los sectores populares, en los barrios. Yo pensé que siendo monja, yo iba a tener tiempo de hacer un trabajo. Sí, ser como una madre Teresa de Calcuta. Sí, algo así. No era de que de estas monjitas nada más patadas y que, señor, señor, Dios te salve María, Padre nuestro. No, no. Porque yo nunca he sido, yo siempre he sido como más agresiva, más activa. Era como de estas monjitas que se tiran a los barrios a trabajar con el pueblo, con la gente. Pero después nada que ver, nada que ver, después descubrí que no. ¿Cuándo tú te diste cuenta que tienes el don del humor? ¿Qué edad tenía? Más o menos. Bueno, yo estaba, tenía, Dios mío, algunos 22 años, algo así. Yo realmente hacía, estaba en la universidad ya. Ok. Y en mi barrio y en mi escuela yo hacía poesía, grupos de teatro, pero siempre yo era muy cabeza caliente, era para llevar mensajes, no para hacer reír. Ok. Y entonces en la universidad hice un personaje campesino y cuando yo hacía interpretaciones campesinas yo estaba diciendo la cosa y la gente se reía y se reía. Sin querer. Sí. O sea, yo no estaba. Esa no era tu intención. Yo no estaba, no, no tenía la intención de hacer reír, la gente se reía. Y yo, o sea, pero ¿por qué se ríen? Pero ¿por qué? ¿Qué se están riendo? Y entonces la gente fue diciéndome, mira, pero tú eres buena, tú, tú haces reír y ¿por qué tú no vas a la televisión? Y yo me quedé como, hasta que comencé a dar clases en colegios y apenas ganaba, o sea, ganaba muy poco dinero y vivía siempre enferma de la garganta porque había que hablar mucho con los niños, niños de clase alta que a veces se exportaban, tú sabes. Y yo, por favor, por favor, por favor, por favor, siéntese, siéntese. Y yo, ay, Dios mío, poco dinero, mucho sacrificio, la garganta, cuando viene a ver en el arte puedo ganar mejor dinero. Voy a ir a hacer a programas de televisión a ver si lo logro como comediante porque ya demasiada gente me ha dicho que tengo. Qué interesante, a mí me pasó similar, o sea, yo siempre, yo desde pequeño descubrí que puedo hacer reír, pero necesitaba, necesité por muchos años que mis amigos me dijeran, loco, tú puedes estar ahí. Sí, digamos, Nacho, es como que, loco, tú haces algo, tú haces mejor que eso. Ajá. Y yo creo que precisamente esa inseguridad es lo que, lo que nos da el deseo de probarnos. Como que yo no sé, pero va a ser tan emocionante probárselo al público y probárselo a mí, que me vuelvo adicto a, a causar risa y a, 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 a crear este cambio en el ánimo de un grupo de gente, porque eso es lo que uno está haciendo. Sí, 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 definitivamente, porque uno, cuando tú, ya cuando tú te conviertes en un comediante que ya la gente asimiló, ok, es comediante y la gente comienza a, a, a reírse de todas las cosas que tú haces, ya las cosas como que te van saliendo más fáciles, pero al principio es jugando a déjame ver si, si hago reír y déjame ponerle un plus, es como un tanteo. Y yo, mágicamente, cuando llegué a la televisión detrás de esa oportunidad, yo logré, claro, pasé un proceso largo para lograr estar estable en un programa de televisión, pero inmediatamente yo llegué ya en un programa estable, que ya yo estaba haciendo humor diario, un programa allá en República Dominicana. ¿Qué programa era ese? Quédate ahí, era un programa nocturno, estaba ahí Raymond y Miguel, estaba yo y un gran, un gran elenco, pero la cosa es que entonces ahí vino el proceso de construir, porque yo no, cuando eso no se usaba lo de stand-up, era personaje en mi país, eso vino después. Entonces, yo trabajaba mucho con personajes, trabajaba la voz, que, de la misma vivencia que yo viví, que yo tenía a diario, yo iba extrayendo cosas de mi cultura, como la gente habla, y de, y yo dije, yo no puedo hablar correctamente, porque yo sabía hablar correctamente, porque tenía, era maestra. Entonces, yo comencé a hablar bien chavacano, bien tirado, bien así, y hacen papeles de mujeres así, bien locas, que una borracha, que una prostituta, que una que si yo qué, y así, entonces la gente se reía, se reía, y empezaron a pegarse algunos personajes míos. Y, 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 en esta, estos primeros años, te encontraste con exalumnos, estudios que te dijeron, mira, tú eres la misa y ahora te ven televisión, qué brutal. Que no lo podían ni creer, porque el manejo mío, mi manejo tan correcto, dando clases, y después yo verme haciendo toda esta locura, ellos no lo podían creer, pero es que cómo va a ser, es que usted está haciendo esa comedia, y cómo va a ser, bueno, pero fue, pero fue una experiencia, como tú dices, brutal para mí. Sí, eh, te iba a preguntar, yo tuve un personaje, que ya no lo hago acá nunca, pero cuando la gente me pregunta cuándo yo descubrí ese personaje, yo digo que yo siempre lo hice. Sí. Uno de tus personajes, tú dices como que es que yo llevo toda mi vida haciendo a la mamá, o algo así, o, o en verdad los desarrollaste una vez empezaste en tu búsqueda del trabajo de televisión. Bueno, mira, hay un personaje que se pegó mucho hace unos años que, que se, eh, que, te voy a decir algo bien interesante. Ajá, me encanta eso. Ajá. Te voy a decir algo bien. Te voy a responder todos los cuentos que tú quieras. No, esto que te voy a decir es bien interesante. Ajá. Ese personaje se pegó, era una bachatera, salud, era una bachatera, en las bachatas mías yo la componía, y sobre una base de bachata yo la cantaba. Entonces, yo usaba una peluquita, y usaba una ropa de brillo, y me presentaba con un taco y un calizo. Tú sabes lo que un calizo, una chancleta. Ajá. O sea, y subía. Alto, un lado alto y un lado plato. Entonces, yo con el lado. Cojeaba. Así, así, con el pie, y bailaba la bachata, así. Con el pie que tenía el taquito, arriba. Y yo me movía, y eso era un escándalo allá. Y daba muchísima risa. Entonces, ese personaje se convirtió en un boom allá en el país. Yo hacía muchas presentaciones y cosas. Llegó a un punto que el personaje era tan fuerte, que algunos compañeros míos dijeron, el día que ese personaje se vaya, ella se jodió. Porque. A mí me encabrona que la gente veía eso. Entonces, yo, el personaje le saqué buen dinero, mucha popularidad comercial y todo en el país. Pero llegó un momento, cuando ella llevaba como cuatro años, que yo cogí la ropa y la metí en una maleta. Y yo dije. Lo mataste. Yo te voy a matar antes que tú me mates a mí. Muy bien. Y yo tengo que venir con algo que no sea el personaje. Y entonces, un día, rodando una película, ¿tú conoces a Charity Ngoyco? Sí. Bueno, ella me dijo, nosotros estábamos hablando de ese tema, yo le dije, ¿no te ha pasado que hay personajes que ya son tan tú, que tú lo haces tan tuyo, que tú sientes que ellos tienen ya control sobre ti? Porque yo sentía, yo podía estar triste, con un dolor, deprimida, desde que yo me ponía la ropa de esa mujer. Era ella. Yo era ella. Era una cosa como que ese personaje a mí, y yo hacía cosas que después que yo me quitaba la ropa, tú me decías, pero tú estás loca, tú hiciste esto. Y yo decías, ¿cómo va a ser? ¿De verdad? Claro, porque uno piensa diferente. Sí. Una vez que tú te pones esa historia, tú no eres tú. Tú eres el personaje. Y habla, hay algo mágico. Hay algo mágico. Entonces, Charity me dijo, mira, Chedi, a mí me pasó que cuando yo hacía La Boquita Muerta, yo no la quería hacer, porque yo quería también descollar como Charity, y cuando iba a los lugares a un espectáculo, a cantar, la gente empezaba, La Boquita Muerta. Entonces, ella dice que ella decía, que ya ella no la quería hacer más, porque ella no es La Boquita Muerta, ella tiene su propio talento, y ella quería ser ella, Charity, Goico, la famosa. Y entonces, su esposo, que Dios lo tenga en gloria, que murió, le decía, oye, hay un espectáculo, y la gente está esperando que tú hagas La Boquita Muerta. Ella no quería, ella estaba negada. Cuando ella salió con todos sus bailarines bailando y cosas, la gente empezó, La Boquita Muerta, que querían La Boquita Muerta. Ella se fue detrás del coso y se tuvo que vestir del personaje, y cuando el personaje salió, dice ella que ella sentía que el personaje se estaba burlando de ella, y decía, que ella a mí no me quería sacar, porque ella sabe que yo soy más fuerte que ella, pero aquí estoy, ven, sí, ustedes me pidieron, y mírenme aquí. Interesante. El personaje estaba diciéndole al público que Charity no la quería sacar. ¡Guau! O sea, lo que te quiero contar, ¿hasta qué punto a veces los personajes pueden tener vida? Tú sabes que esto está, esto es uno de los temas más cabrones que se ha tocado aquí. Sí. Porque yo tuve mucho, o sea, yo nunca salí en televisión, pero el personaje mío se llamaba Fico Fronte. Para las personas que quizás desconocen de quién estoy hablando, se llama Fico Fronte. Y se fue viral, esto fue hace como ocho años, y viral para esa época eran 300.000 views, 200.000 views. Ahora yo no consideraría eso viral, pero anyways. La gente le encantaba, fue lo más grande que yo había hecho hasta el momento. O sea, en términos artísticos, era lo más pop, lo más que había pegado que yo había hecho. Entonces, la cosa es que esto es un personaje mío. Y yo, o sea, yo no soy un actor que se zambulle 100%, ¿sabes? Fico Fronte era parte de yo y, ¿sabes? Sí, una combinación. Pero la cosa es que todavía, años después, yo hago ciertos, tengo ciertos manerismos y uso ciertas palabras. Y la gente me dice, ¿se te salió ahí Fico? Y yo, no, 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 es que Fico tenía parte mía. O sea, eso era yo en el personaje. Ajá. Y también, similar a lo que dijiste que resonó mucho en mi corazón, que es que yo no quiero que el personaje me coma. Ajá. Porque si yo me considerase un actor, o sea, ¿cuántos personajes tú tienes? Uf, ¿cómo es? Tú tienes muchos, más de cinco. ¿Cómo? O sea, si yo tuviese la habilidad actoral y la confianza en mí de hacer muchos personajes, pues cool, pues yo soy un tipo que hace personajes y pudiese haberlo hecho más. Pero yo siempre he tenido esta cosa que es que, no, yo sé que lo que yo hago bien es stand-up, como 80. Stand-up, ya. Quiero que me reconozcan como, mira, soy yo. Estoy yo hablando aquí, dentro de mi rutina, yo puedo hacer alguna payacería, o actuar como un maleante, o revisitar a Fico, de cierta manera, un poquito más medida de lo que lo hacía antes. Era un personaje bien crudo y bien fuerte. Sí, sí. Si quieres, ahorita te enseño algo, era gross, súper asqueroso. A mi mamá lo odiaba, mi mamá me decía, no, que no es un chete. Siempre la familia. Yo utilizaba mucho la palabra puta, o sea, era como súper hardcore. Sí, sí, sí. Y eso fue parte también, el respeto a mi familia. Una vez yo estaba janguiendo con mi mamá, y la gente, cuando yo estaba solo, la gente me decía, huele bicho. Yo, bicho es pene. Yo decía mucho, el personaje decía, huele bicho. O sea, la gente me gritaba, huele bicho. Y yo, ah, brutal, ah, Fico, gancho cru. Pero desde el momento yo estoy janguiendo con mi mamá, estoy compartiendo, y me dice, huele bicho, marítame, canteputa. No está tan cool. Bájenle a eso. Y eso fue como una de las cosas que fue como, eh, yo debería intentar hacer otra cosa. Yo soy bien crudo y bien fuerte. En tus espectáculos de comedia, ¿son de adulto o eres familiar? Yo, como una forma de marketing, trato de hacer el show mío a veces fuerte, dependiendo para el público. Yo lo voy adaptando. Porque allá, por ejemplo, bien me pueden, o sea, no tengo una característica así tampoco muy fuerte. Porque me han contratado, por ejemplo, para cosas, para un público más joven y cosas. Pero había un personaje, cuando salió el personaje de la mamá, ese personaje a mí me trajo muchos problemas. Por favor, elabora. Oye, lo que pasó. Yo había, yo tenía muchos años trabajando y mis proyectos personales de televisión no estaban caminando tan bien. Entonces, había un proyecto que yo di la vida. La, me sacrificé muchísimo en el programa, lo sacaron del aire, era un programa de televisión. ¿Tu programa? Mi programa de televisión. La oportunidad de tu vida. Sí, yo estaba, de verdad, yo dejé la vida en ese programa, mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Entonces, yo me vi en un momento de mi carrera en que yo estaba en mi casa y uno de los padrinos míos en el humor murió, que se llamaba Freddy Veras Goico, que era una persona que creía demasiado en mí, me admiraba, bueno, ese señor, y era el monstruo del humor en mi país. Era como, me imagino yo, por tener una referencia en Puerto Rico, un Don Cholito. Sí, sí, sí. Que era como la eminencia. Sí, él era la eminencia, él era la persona que más creía en mí. José Miguel Aguero. Cuando él murió, yo dije, y ahora, porque él era el que más creía en mí. ¿En qué año fue esto? Uy, hace, qué te digo. ¿En los 90? No, no, esto fue en el, como en el 2000, no, fue en los 2000 ya. Ok, no importa, pues sigue, se murió y tú dijiste hasta aquí llegué. Entonces, yo dije, hasta aquí llegué, porque además de eso, yo estoy en mi casa, no me llamaban para cine, ni para teatro, ni para nada, y como que todo el mundo se olvidó de mí, esta carrera es muy cruel, y esta carrera, el público te quiere, te ama, te adora, pero si me dejaron de ver, se olvidan de ti. Y siempre yo tenía la presión de que hay comediantes, mujeres comediantes, que con el tiempo han desaparecido. Yo decía, pero ¿por qué? Yo quiero llegar vieja haciendo lo que me gusta, que es el humor. Y yo estaba en un proceso en mi casa, así tranquilita, acostada, y pensando qué voy a hacer, y mi familia me decía, pero vete para Nueva York, tú sabes lo que mismo pasa. Entonces, es en ese momento que yo dije, aquí en el país hace falta un personaje que sea controversial, que sea fuerte. Para que hablen. Para que hablen. Y ahí fue que yo me inventé el personaje de mamá, y cuando yo, me invitaron para el primer programa, que yo entré con ese personaje, yo entré empoderada y diciendo cosas que usualmente yo era una persona, que tú me invitabas a una entrevista y yo era muy light, y siempre decía lo que es correcto. Y yo dejé de decir lo correcto por decir lo que es. ¿Me entiendes? Y fue irreverente, dio mucho choque, cada entrevista era un escándalo. ¿Cómo que dame un ejemplo? ¿Eh? Dame un ejemplo. Cosa fuerte de mi país que yo decía, y de la gente, y de las presentadoras, y de las mujeres, y de los hombres, y decía la cosa tal cual, cruda, así, pero yo lo hacía a propósito, porque yo dije, ahora me van a escuchar, porque ahora ya no viene la Chedi tranquilita, la Chedi sumisa, sino que vino entonces una mujer muy controversial, siempre estaba en problemas, siempre estaba en líos, pero fue parte del marketing que yo hice, y entonces ya, y si, mi trabajo comenzó a ser un trabajo más de adulto. Qué interesante. Ya te he escuchado. Sí, la controversia me provocó a mi país volverme a pegar y conseguir mucho dinero después que arranqué ese proceso controversial. Qué interesante. Ha usado la palabra marketing varias veces. Y yo siento que ese nivel de, o sea, creo que en Puerto Rico, nosotros, la clase artística no piensa mucho en esa parte de, ah, es que tengo que hacer titulares, tienen que hablar de mí. O sea, esa parte de comercializarse es bien importante. Otra cosa que me llama la atención es lo que tú dices, que yo quiero llegar a vieja. Claro. Y seguir actuando. Yo estoy en ese viaje y tengo un miedo, no tengo miedo de aquí a 10 años, tengo un miedo del mes que viene. O sea, la incertidumbre en este negocio es horrible. Sí, porque mira qué es lo que pasa. La gente, tú le das una cosa a la gente, pero ya a los cuatro meses ya la gente quiere otra cosa. Y la gente cambia y la generación cambia. Yo te voy a decir lo que me pasó también, es curioso. Yo dije, bueno, ya, ahorita van a decir, ella es una mujer de 40 y pico de años, ya no conecta con la juventud, con todo eso. Hasta la forma de yo vestirme fue también un proceso de mercante, de mercadeo que yo hice. Y mi vocabulario. Yo comencé a escuchar música urbana, a seguir a todos los urbanos de mi país. Yo grabé un dembow. ¡Guau! Oiga, yo dije, yo tengo que conectar con ese público joven que no me conoce a mí, como una comediante vieja, o sea, de muchos años haciendo humor. Yo tengo que ver cómo ahora yo me gano ese público nuevo. Y la forma de, o sea, yo puedo hablar en el dialecto popular allá con cualquier chamaquito y yo sé todos los códigos. Porque es el problema del comediante, que si el comediante se queda ochentoso, si tú te quedas con, o sea, atrás, con tu generación. Y eso es bien fácil que pase. Eso pasa. Es súper fácil. Yo he oído a show de comediantes que cuando yo veo los chistes, son los mismos chistes que yo escuché hace 30 años y no puede ser. Porque un público que fue envejeciendo y hay un público nuevo que te va a ver, tú no puedes venir con los mismos chistes. Las cosas van cambiando, los códigos van cambiando, el vestuario va cambiando. Entonces yo no puedo, tú sabes, a mí no me arropa la edad. Yo digo que yo siempre voy a ser joven porque yo siempre voy a conectar con las jóvenes. Bueno, yo vi el trailer de la película y yo dije, ya puñeta. Y le pregunté a la publicidad, ¿y es la que viene para acá? ¡Ya, callo! Bueno, yo también hago mucho ejercicio y es parte de la estrategia, mantenerme siempre. Una buena estrategia. ¿Qué me recomiendas para uno tratar de quedarse? O sea, seguir consumiendo cultura popular, estar al tanto con la juventud. Con todo, con todo lo que está pasando. El comediante tiene que estar bien revolucionario con todo lo que está pasando. El comediante tiene que hablar de lo que la gente en ese momento, si la gente está puesta en, ¿qué te digo? En arroz, hay que hablarle de arroz. O sea, en lo que la gente está puesta porque la cultura va cambiando. Mira lo que a mí me pasó el año pasado. Yo salí en una encuesta popular que hay allá, que hay allá el premio Soberano como un Oscar. Entonces, todos los artistas están en una página que se llama Los Soberanos del Pueblo, que es el premio que da el público a quien considera que debe ser el soberano, el artista soberano del pueblo. Pero ahí no te divide en comediante, merenguero, bachatero, sino que es global. Ahí estamos todos, todos, todos juntos. Y hay gente ahí, está desde Anthony Romeo, Santo hasta Juan Luis Guerra. O sea, desde el más chiquito hasta el más grande están todos ahí. Van subiendo en escala en la medida que la gente da clip y va votando. Cuando yo me vine a dar cuenta, allá no hay quien pueda con el género urbano. Ellos siempre ganan en todo. Porque hay una juventud que se pasa el día entero con la tecnología, con los celulares, con la laptop, con el iPod, con lo que sea. Y ellos están conectados siempre a los urbanos. Yo no puedo competir con esa gente, pero ¿qué pasa? Que yo alcancé un cuarto lugar, en un momento, el ranking mío iba en un cuarto lugar. Y yo dije, pero esto es increíble, porque ni soy una chamaquita, pero tampoco soy de un bousera. Y como yo llegué hasta el cuarto lugar, por encima de Juan Luis Guerra, de toda esta gente grande. Entonces yo dije, no, pero entonces yo aquí tengo que hacer algo para que eso suba de cuarto a primero. Y yo estratégicamente me inventé una campaña política como hacen los políticos dominicanos. O sea, yo me vestí con un sombrero, un collar de perla y me tiré para los barrios a hacer campaña. A cargar bebé, abrazar, darle la mano a la gente. Y sí, entonces salían la gente de los callejones, de los barrios, haciendo bulla. Llegó, mamá. Las calles se llenaban, yo llevaba cámaras, hasta aéreas, las calles repletas de gente. Yo lo transmitía eso a través de mis redes. Y se convirtió en algo y comencé a subir y a subir. Y tú no sabes que llegó un momento que yo duré como un mes en primer lugar, por encima de quien me estaba compitiendo conmigo, que era Moza Lapara. Y eso fue algo, o sea, en el país nada más hablaban de esa encuesta, los programas de radio. O sea, se convirtió en una publicidad cabrona. Una publicidad cabrona, realmente. A mí no me interesaba el premio en sí. A mí me interesaba ese repunte que tuvo eso en mi carrera. ¿Cuándo fue esto? Eso fue el año pasado. ¡Guau, qué brutal! Sí. ¡Qué brutal! Voy a meterme... ¿Cuáles son tus redes? Estoy como arroba chedi, G-C-H-E-W-D-Y. Griega. Chedi G. De García. Exacto. Este, antes de terminar, porque ya llevamos una hora, casi diez minutos, quisiera hablar del impacto de las redes sociales. Este, obviamente estamos en el 2018, ¿sabes? Ahora mismo estamos grabando esto de una manera bastante rudimentaria. Esto yo te lo quiero copiar, a mí me ha encantado. Bienvenida aquí cuando quieras. Este, bienvenida a Gallimbo Studios. Dios, ¿cómo tú ves que las redes han impactado el mundo del entretenimiento? Definitivamente es una herramienta nueva, pero también simboliza mucho más trabajo. Sí, cierto. Es algo chévere, es una carga demasiado fuerte, que tú sientes que tienes ahora que meterle contenido aquí a esta cosa que está en el bolsillo. ¿Cómo? ¿Qué tú opinas? Bueno, tiene su pro, para mí ha sido más beneficiosa. Pero también tiene su cosa negativa, claro que sí. Las redes han venido también a disolver lo que son las relaciones personales. O sea, la gente se estrecha menos, se abraza menos, se dice menos que se quiere. Es como que se ha perdido un poco el calor humano porque la gente está hipnotizada, estamos robóticos con esto. Bueno, Lulé está aquí detrás de la cámara y ella en vez de gritarme algo me lo envío por texto. ¿Tú me entiendes? Entonces, esa es la parte negativa, diría yo. También le da mucha oportunidad a gente que está llena de odio, de hacer cosas y de hacer también... Haters. A los haters, de manchar el trabajo de gente que nos bajamos, también le da la oportunidad también a la... a esto de la pornografía. Yo no, a mí no me gusta eso. A mí eso no me gusta. La pornografía y la venta sexual, todo eso. Pero para mí lo positivo realmente es lo siguiente, mira. En mi país, hace unos años atrás, para tú lograr que algo se supiera, tú tenías que, buscarte un periodista, pagarle para que te convocara a la prensa, hacer invitaciones, sea digitales o impresa, buscar un restaurante, buscar la bebida, buscar la picadera y hacer un engranaje para que ellos pudieran ir porque si iban pocos, tú fracasaste. Porque... Era un estrés, cabrón. Era un estrés. Entonces, después que ellos estuvieran ahí, entonces decirle, miren, yo tengo este proyecto, vengo con esto, esto, él le entrega la carpeta de lo que se trata y luego el proceso ve si te lo colocan en el periódico porque quizás no tuvieron el espacio para hacerlo. Todo ese proceso para que la gente supiera lo que... Un tweet. Lo que tú estás haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, los artistas, seguimos necesitando de la prensa, pero no es el único medio. Cuando yo quiero que algo se sepa, yo puedo utilizar para cosas puntuales, yo utilizo, claro, la prensa siempre va a ser el cuarto poder, pero a través de las redes, mis cosas llegan rápidas, la gente me la publicita porque va del de boca en boca, cualquiera con una camarita te hace un reportaje de un espectáculo tuyo, tú estás haciendo un stand-up y hay 60 gente, 60 mil gente subiéndote al mismo tiempo y mañana tú tienes esa función y esas 60 mil gente... Lo publicaron. Lo publicaron y va más gente al otro día, o sea, para mí en ese aspecto... Sí, sí, es una herramienta cabrona, pero me gusta, ahorita mencionamos los haters. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Tú tienes muchos haters. Sí, aquí, ahora mismo, todo el mundo que está viendo esto, hay como 3 millones de personas, 2 millones son unos haters. No, no, estoy exagerando. De cada 10 personas, uno no solamente es un hater, sino que quiere comunicar su disgusto, puede ser con los muebles, puede ser con mi camisa, puede ser con tus uñas, la luz, o sea... Con lo que sea. ¿Y por qué es que de 10 comentarios positivos hay uno negativo? Porque es que nos enfocamos en eso y no en lo positivo. Por lo menos yo tengo esa desdicha de que me afecta. Porque los artistas, que estamos siempre en busca de aprobación. Digo, eso es lo que hacemos cuando estamos en el escenario. Estamos buscando... Tú te esperas el aplauso. Nosotros no estamos esperando para... Nosotros trabajamos para la aprobación realmente y hay que aprender a veces. Es que no todo el mundo te va a aprobar. Porque tú, por muy bueno que tú seas, no es tu problema que esa persona tenga problemas que no te acepte a ti. O sea, esos son sus problemas. Yo voy a seguir ganando dinero y me va a seguir yendo bien. Porque la mayoría está conmigo. Entonces, esa persona a mí no me puede concentrar. Antes me afectaba mucho. Yo tenía... Hay comentarios que yo lo borraba o le contestaba o lo bloqueaba. Pero yo después yo dije, pero ven acá. Pero es que yo no puedo estar en esto. Porque me está yendo bien. Si me está yendo bien, le estoy sacando provecho a esto. A la mayoría de gente esto le gusta. Estos son... Esos son sus problemas. Porque carga él con su problema y su miseria. Porque esa miseria no solamente te la lleva a ti. Se la lleva a otra persona. Van de página en página. Sí, sí, sí. Trolls. A mí les decimos los trolls. Sí, porque a ellos les molesta el bienestar, la felicidad tuya. Que tú seas un tipo bacano, que te lo estás gozando, que te lo estás disfrutando. Él no aguanta eso. Y él tiene que ver que por qué tú andas en pantalones cortos. Pero manitos, si yo me siento bien en pantalones cortos, ¿qué te importa a ti? O sea, ¿qué te importa a ti? ¿Para que tú te metas en eso? Tú sabes, entonces yo he aprendido a gozármelo y a entender que ese es el hater. Yo no tengo problema con que sea hater. Ese es su problema existencial. Muy bien. Que gozé. Bueno, pues hemos terminado. Esto ha estado maravilloso. Al igual que se lo dije a Nashla, bienvenida aquí cuando me gustaría que vengan a promocionar y a sentarse conmigo, a hablar, bochincharle, reírnos de los besos, de las cosas buenas y de las cosas malas. Ahora, repite tus redes sociales, por favor. Bueno, mis redes son arroba chedi g, c-h-e-d-y y la g de García. C-h-e-d-y y la g de García. Ahí estoy para ustedes. Y gracias a ti por abrirnos la puerta de tu gallimbo estudio. Repito. Y Puerto Rico este jueves, ya lo saben, todas las mujeres son iguales. Todas las mujeres son iguales, estrenando pasado mañana, jueves, en todos los cines. No se pueden perder esta película. Con la actuación estelar, por favor, puedes decir los nombres de las cuatro muchachas. Y Lía Abrione, Iris Peinado, Nash Labogar y una servidora, Chedi García. Nos vemos en el cine, corillo. ¡Suave, corillo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!